Ya no es el mismo mi valle, nublarse sus cielos vi y están marchitas las flores que enamorado te di ya de aquel antiguo canto del claro río materno no queda sino este llanto que va rodando entre tanto se hace más triste el invierno Vallecito de Guajos donde nací sombra del fuerte abuelo que ya se fue a tu molino viejo quiero volver hoy que te amarga vida promesa y eres lejos de ti de mi creencia pobre de mi me paso llorando ausencia me paso llorando ausencia cuando me doble el cansancho de mis afanes perdidos he de tornar a la sombra de tus viejas arboledas al frescor de mi salero a la paz de tu sembrado al oro de tu poniente cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas y al fogón de tus pastores envejecidos de invierno entre cantos de cencerros y quejumbres de vihuelas necesito por recordar tu verde salfalfara en mi huerto y flor el oro de tus trigos en manantial y la lejana estrella que el reflejó lejos de ti de mi creencia pobre de mi me paso llorando ausencia me paso llorando ausencia Vallesito, 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 Vallesito